Como siempre empezaré con mi primer de Urban Decay y lo pondré en mi párpado hasta mi pliegue. Empezaré con Expensive Pink de MAC, aquí lo tengo, de hecho ya casi no tengo. Lo pondré en mi párpado. Con esta brocha gordita difuminadora voy a tomar este color café llamado Texture y lo pondré en mi pliegue y lo voy a difuminar. Ahora tomaré Rose Blanc y Brûlée y esto irá justo abajo de mi ceja. Esto es todo con los colores base, ahora vamos a trabajar sobre ellos. Ahora tomaré Half Bake de la paleta Naked y lo voy a poner en el centro del párpado. Con golpecitos. Ahora tomaré Sketch de MAC con una brocha diferente para que concentre el color en tu párpado. Voy a iniciar en la esquina y luego voy a hacer una curva hacia arriba. Ahora junto con Sketch voy a aplicar en el pliegue este morado. No sé cómo se llama porque perdí la etiqueta, es de mis sombras más viejas. Voy a ponerlo sobre Sketch. Y solo por diversión voy a agregar Track y lo agregaré al pliegue. Y por último con sombras tomaré Texture de nuevo y lo pondré debajo de las pestañas bajas. Para delinear usaré Multiple Eye de Tarte. Y para la línea inferior de pestañas usaré este lápiz de Mali Beauty, es Milk Chocolate, es uno de sus lápices a prueba de bala. Y pondré delineador blanco en mi línea de agua. Voy a usar el Double Extend de L'Oreal. Me gusta porque no es un color blanco sino más natural para mis ojos, no necesariamente blanco. Para las pestañas voy a usar una de mis mascarillas favoritas, la de Malik Volumizante. Y tomaré el delineador voluminoso Smoldering de L'Oreal. Y unas pestañas que compré en Japón. Siguiendo con mi cara, solo usé la base de Pure Minerals, el color es Golden Medium. Y también usé el Bronze Booster de Physicians Formula en medio a oscuro. De rubor usé Mocha de MAC. Para los labios quiero usar algo suave, usaré el delineador de Zafora en Nude. Y usaré el Gloss de Dior en número 256. Y eso es todo, espero hayan disfrutado este look. No te olvides de decirme abajo que video quieres ver la próxima. O ve a mi Facebook y comenta ahí, hablaremos pronto. Bye. Muchas gracias por vernos. Si quieres ver más videos de belleza, da click en la izquierda donde te mostraré mi último video en belleza con Judy. Y si quieres ver parte de nuestra vida, visita nuestros vlogs diarios en It's Judy's Life. Gracias.